Hola. Hola. Se me hizo un poco tarde porque tuve que llevar a Rais a la carta. Bueno, este, no te preocupes. No tienes que darme explicaciones porque en esta casa no hay horarios para ti ni tampoco restricciones. Así que... Bienvenido. Gracias. No, tampoco me tienes que dar las gracias. Esa palabra no está aquí escrita en ninguna pared. Lo que hago, lo hago de corazón. Porque me nace. Aunque sí hay ciertas restricciones con algunos nombres. En esta casa está prohibido decir el nombre de Raisa, de Darío y de Miranda. Esa última persona innombrable vive aquí. Sí, pero... pero no... Paré con paré. Este, yo ni siquiera sé en qué piso vive y ni me interesa saberlo. Yo tampoco quiero recordar. ¿De verdad? Ajá. Leonardo, ¿sabes qué? Que yo quisiera que a partir de ahora esos nombres dejaron de existir. Y, además, no existen. Desaparecieron como el humo. Se los llevó el viento. Solo estamos, tú y yo, para vivir. Es justo lo que necesito. Ahora entiendo tus visitas a este edificio Leonardo Lombardi. Ahí está tu motivo, Sonia Fernández. Descarado. Uy, si pudiera desaparecerme. Pensar que nunca te conocí. No verte más. No, no saberme nada de ti. Pensar que no existes. Bueno, mi bella. Bienvenida. Mami. Mami volvió para quedarse contigo y con papi para siempre. Ay, ¿qué? Para siempre. Mami. Mami. Más nunca voy a volver a hacer esos viajes. Más nunca, te lo juro. Es que no pienso dejarte sola, mi cielito. Porque regresé para siempre, hijita querida. Para siempre. Mami, es el mejor día de mi vida. Me siento muy feliz. Papi, ¿viste? Mi mami se viene a vivir con nosotros para siempre. Ay, mami. Es que nunca me voy a separar de ti, cielo. Ya verás. Y esta promesa, te lo juro que te la cumple, hijita. Y se van a casar, mami. Papi no está feliz. Se van a casar. Se van a casar, mami. Se van a casar. Lucy, lleve mis cosas al cuarto matrimonial. Y las ordena con muchísimo cuidado, porque no quiero nada. Fuera de lugar. Me descuide, señora. Es cuarto matrimonial. Se refiere al cuarto del señor Leonardo. ¿Hay algún otro cuarto matrimonial en esta casa? Hagan lo que ella les dice. Luego resolvemos. ¡Vamos! ¿No oyeron a mi señora? Suban esas maletas al cuarto. Vámonos. Permiso. Luego subo a supervisar. Bienvenida a su casa, señora. Mami, yo voy a hacer mis tareas. Te quiero mucho, mami. Ay, yo también. Mi tesoro lindo. Carlitos, mi amor. Dale un beso a tu mami. Ay, ven, dale un besito a mi mami. Ven, ven, anda. ¿Qué te cuesta? Carlitos, ven, mi amor. Un besito. Así me gusta, mi amor. Ahora mis niños lindos van a hacer su tarea. Vayan, tesoritos. Cuando entres a supervisar las cosas de Raisa, te agradezco que saques las mías y las ubiques en el cuarto de huéspedes. Gracias.